Estos famosos calvos del espectáculo son unos íconos de Hollywood, algunos de ellos simplemente perdieron el cabello, mientras que otros nunca quisieron tener ni un pelo en su cabeza. La interrogante sería, ¿Cómo se verían estos famosos calvos si les colocaríamos cabello? A continuación los conocerás, vamos con el video. Número 1, Bruce Willis sin duda se vería mucho más atractivo con cabello. Número 2, a Wayne Johnson el cabello lo hace lucir mucho más joven. Número 3, al contrario, Pitbull se ve mucho más sexy sin cabello. Número 4, Michael Jordan el cabello lo hace lucir un tipo chaburruco. Número 5, Jason Stratum me late más sin cabello, ¿Ustedes qué opinan? Número 6, a Samuel Jackson el cabello lo hace ver más con onda. Número 7, a Javier de los X-Men se vería mucho más joven. Número 8, a Tyrus Gibson mil veces mejor sin cabello. Número 9, a Stanley Ducey luce muy fashion con cabello. Número 10, Comón luce mucho más sensual e interesante sin cabello. Número 11, él se ve exactamente mucho más cool con cabello. Número 12, John Malkovich el cabello le quita unos años de encima. Número 13, al Dr. Phil le sienta bien la cabellera. Número 14, a Dave Chapeau también con cabello se ve mejor. Número 15, a Vin Diesel me lo imagino en sus películas con un cabello volando. Así se verían estos 15 famosos con cabello, espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!